Aquí estamos todas, que luchamos todas, todos los días, por los derechos de las mujeres. Somos mexicanas orgullosas de nuestra historia y conscientes de que no hay marcha atrás, que en la lucha por la democracia, la fraternidad y el bienestar, está siempre la lucha por la igualdad de derechos de las mujeres. Estamos aquí, celebrando a las mujeres, reivindicando el derecho de las niñas y jóvenes a soñar y a cumplir sus sueños. Porque cuando las mujeres transformadoras se aumentan, no hay nada que nos detenga. Somos mujeres de la tanta transformación de la vida pública de México. ¡Que viven las mujeres! ¡Que vive el pueblo mexicano! ¡Que viven todas las mujeres mexicanas! ¡Mujeres haciendo historia!